Carlos Manta, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Ando bien? ¿Qué haces, Carlitos? ¿Todo bien? Muy bien. Un poquito mejor, ¿no? Ganamos ayer. Ganamos ayer. La verdad, respiramos un poquito. Un poquito. Falta un partido más. Como para decir, bueno, ahora sí tenemos la base como para zafar. Vamos, vamos. Despacito, despacito. Vamos despacito. Estás por Colonia, Carlitos. Estamos acá, acá con el grupo. Empezó a entrenar hace... hace... 20 minutos. Bueno, ¿y cómo arrancaron? Muy entusiasmado, ¿no? Un grupo muy joven. Con la base que tenemos, que es nuestra, todo. Con una tercera campeona y su historia. Y con mucho entusiasmo para zafar en una situación complicada. Con que arrancamos. Nosotros hace seis meses jugamos la final del campeonato con Peñalol y estamos los dos en una zona de cienso. Fútbol uruguayo. Y es así. El fútbol uruguayo es así. Tanto impronta, ¿no? La gente no vivió acá. Sí. A ver, de pelear por ir a una copa, que ahí ustedes tuvieron la disputa de la cuarta... en el cuarto lugar para la Copa Libertadores de América. Al entender de ustedes... Y me van a seguir escuchando. Nos vendieron de acá. Una farsa. ¿Qué va a ser? ¿Pero quién te vendió una farsa? Ahí adentro. Ahí adentro. Lo mandaron digerido de acá para allá. No sé. Cuando se supiera, lo digo y lo voy a buscar. ¿Para vos estaba ya el cuarto lugar digitado? Lo mandaron allá para que viniera de allá. Si el resto de las federaciones... No se fijó con el campeonato que nosotros éramos campeones. Fijate vos. Sí. Que el único campeón del año 2016... Campeón en campeonato éramos nosotros. ¿Con Peñarol? No, Peñarol fue... Ganó la final del uruguayo. Pero campeonato, el único campeonato del 2016... Lo ganamos nosotros. Sí, ganaste clausura. ¿Me escuchás lo que te digo? Sí, sí, te escucho perfecto. Campeonato. Lo que ganó Peñarol fue la final por la meta del uruguayo. Campeonato del año que se jugó un campeonato. 2016. Eso fue una parte. O la final. Escuchame. A ver, Carlos. Yo comparto contigo. Yo comparto contigo. Que si había alguien... Y esto lo expresé y lo mismo lo puse en Twitter y lo también... Yo sé, yo sé. Lo opiné. Lo opiné directamente. Para mí, de forma justa, y antes que se supiera si era Wander, si era Danubio, antes del final del campeonato, me parecía que si para las clasificaciones, como Nacional, como Peñarol, como Cerro, eran de la temporada 2015-2016, para la temporada de Libertadores de 2017, era justo que el clasificado para la Copa Libertadores de América, si era y si había un cupo más, saliese de ese mismo campeonato. Eso me parecía absolutamente justo. Y más cuando había un campeonato que todavía estaba desarrollándose, ¿me entiendes? Ni siquiera había un campeonato que se estaba desarrollando, que fue especial, que se puso en lugares para la Copa Sudamericana, un campeonato especial. Y que en Bolivia clasificó, en todas las partes, el campeonato que jugamos nosotros. Entonces, yo voy a llegar a las últimas consecuencias, las voy a seguir peleando, y cuando encuentre voy a pedir la cabeza de la persona que manejó esto. ¿Y para vos quién la manejó? A ver, vino desde la conmemora, o el ejecutivo, o el ejecutivo. No, 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 yo no sé si es ejecutivo, no sé. Pero hay gente que pongo en duda, ahí se manejan muchas cosas. En su momento, Carlos, por supuesto, hablaste del tema con el propio Wilmar Valdés. ¿Qué te argumentó, qué te fundamentó el presidente de la UF? Que tenía mucha razón de lo que yo decía. Que la cosa venía de la Comebol. ¿Y por qué llegó de la Comebol? Ese es el tema. Bien, el tema del descenso, ¿para vos se plaza pelé el descenso? No, nosotros vamos a... Hoy arrancamos Peñarol y Plaza, que fuimos... Lo que jugamos la final de hace seis meses, arrancamos abajo en todo. Eso sí, ahora es un campeonato que nos permite siete partidos más de lo común. Va a ser un campeonato muy largo, y yo creo que va a pesar muchísimo el orden, la disciplina, el orden económico, y nosotros estamos muy bien en ese aspecto, tenemos todo muy prolijo. Creo que a la larga tendría que valer las condiciones de trabajo y todo ese tipo de cosas. O sea, se juegan tres campeonatos en este año, ¿no? Sí, sí, tenés tres. Aparte tenés el de 30 a 37 partidos. Salvo que aparezca otra acta ahí en el medio, un CES, y cambien de vuelta. Porque cuando nosotros votamos, que estaba yo presente, votaron todo el espíritu, hubiera los cinco campeonatos. Y después ha aparecido, parece que hubo una asamblea, no sé, está en un acta ahí que se cambió, cambió el campeonato. Y yo ahí me hago responsable porque no estábamos nosotros en eso. ¿No estaban ustedes en la asamblea? No sabíamos, no nos estábamos enterados porque las actas aparecen seis meses después. No aparecen a las 24 horas, 48 horas. No aparece, la asamblea no aparece como en cualquier parte, como está, aparecieron seis meses después, la asamblea. Seis meses después, ¿eh? Y no pasa nada. ¿Plaza empieza a tener diferencias con Valdés? No. Bueno, para nada. Yo reconozco todo lo bueno que se hizo. Sería parte nuestra, muy egoísta, pensar que por un tema puntual nuestro, es no mirar todas las buenas cosas que hizo el Ejecutivo. Si no estaríamos mirando muy bajo, ¿no? La mira es muy baja. Así estamos los uruguayos, pensando nada más en uno. Yo creo que el Ejecutivo... En la chiquita, como se dice. En la chiquita. ¿Sacaste la cuenta de cuánta plata perdieron por no entrar a Libertadores? ¿Por no haber sido ustedes los que tengan el lugar? Yo tengo aquí mucho dinero, mucho dinero. Pero no pasa nada. Vamos a pelear como la peleamos. Empezamos tan de abajo que eso es bueno. Empezar muy de abajo es bueno. La verdad, hoy tratamos de seguir este proyecto a muerte. Estamos muy bien en infraestructura. No se debe absolutamente nada. Estamos esperando que la AUD nos pague un dinero que nos debe. Estamos muy bien. Es al revés. Nosotros estamos esperando que la AUD para nosotros. ¿Por qué? Porque sabíamos que tenía problemas financieros y eso. Y bueno, como nosotros nunca fuimos a golpear a la AUD, nosotros generamos recursos propios. Ustedes tienen el hotel ahora. Nosotros buscamos recursos. ¿Cómo funciona? No te olvides que Plaza fue el equipo que vendió más el año pasado. ¿Cómo funciona? Este año es ahora full. Estás en zafra. Sí, además ligamos como condenado porque los argentinos nos están invadiendo y ligamos mucho. Está bien. A ver, Carlos, ¿qué vendó son juega en Peñarol? Pienso que sí. Pienso que sí. Que se llevan al mejor alquero del país. Un segundo me preguntó, dice, decime una cosa. ¿Cuánto mide? Yo te puedo asegurar que mide más que el mejor alquero de toda la historia de Peñarol. Que fue chiquito. La había dado más el 10. Porque acá seguimos con... Creo que sí, mide más. Mide un 80. El chiquito murió en los 78. Sosa, que estaban desesperados, mide menos, unos 77. Los arqueros grandes de Peñarol, la historia de Peñarol, Maidana. Los grandes no fueron grandes, fueron arqueros chicos. Porque lo que no se mide es la capacidad y la presencia. Eso no se mide. Kevin adorna todo eso. ¿Te lo pidió Damiani? ¿Tu amigo Damiani? Sí, sí. Me lo había pedido hace cinco o seis meses. Y como vino Danubio, quise acordar. Me digo, papé, ¿te acordás? ¿Me dices? Yo puedo quedar liberado para hablar con la gente de Danubio. Vos me lo habías pedido hace cinco o seis meses. Me dice, cierto, no sé cuánto. Cierto, cierto. Déjame, dame unos minutos, dame unos minutos y... Dice, ¿cuánto querés? Yo quiero que nuestro capitán, los que nos hicieron soñar, tengan sus recompensas. Nosotros no queremos parte económica, queremos que sí activen, lo respeten económicamente. Nosotros no vamos a hacer ningún problema económico. A plaza no va a ser un problema económico, no va a ser un obstáculo. Y así fue. Creo que ya está arreglado con el jugador y bueno, faltan los papeles. Bueno, así que Kevin Doso en horas está por Montevideo. Hoy está entrenando ahí. Bueno, capaz que mañana, no sé, ahora está entrenando acá con nosotros. Sí, capaz que mañana ya se viene. ¿Van por un arquero ahora? ¿Van por un arquero ante la baja de Kevin? Sí, vamos a tener que arrimar a alguien. Claro, claro. Vamos a arrimar, porque, ojo, tenemos a Irín, que le va a tocar la chance, pero no podemos quedarnos. Irín, siempre que captó lo hizo muy bien. Es nuestro arquero que ya viene de juveniles y que ya jugó algún partido en primera. Pero, bueno, tenemos que tener otro arquero por cualquier cosa, ¿no? ¿Villondo también va a jugar en Peñarol? No sé. El caso de Villondo fue, también lo hablamos con Damián, porque nosotros nos manejamos de club a club. Y, bueno, me llamó cuando yo se lo ofrecí, le dije lo mismo, como mejor referente, como este, que no queríamos, queríamos darle el gran premio que ellos se merecían. Y, bueno, lo que pasa es que después me llamó Damián y para decirme que apareció un empresario. Y ahí eso, digamos, que apareció un empresario, eso es algo del tema. Pero la solución de un empresario, yo no soy empresario. Yo no me manejo. Ya está, y ahí no sé qué quedó. Pero, ¿quién representa a Villondo? No, nadie lo representaba. Me enteré por Damián y apareció un empresario. Entonces ahí yo, el jugador que le estaba haciendo el jugador, ya lo dejé liberado al empresario. ¿Pero Villondo está ahí con ustedes ahora? No, no. No, ya no está más. Debe estar entrenando con el empresario. ¿Debe estar entrenando con el empresario? Yo que sí, no sé dónde está ahí. ¿Pero se le vencía el contrato con ustedes? Sí, sí, sí. Ah, bien, correcto, perfecto. Entonces el jugador hoy es libre y podría arreglar con Peñarol. Podría arreglar. Bien, bien. ¿Algo más, Carlitos? Ah, a propósito, ¿en qué quedó lo de Germán Rivero? ¿Tuvieron novedades, Carlos? Nunca más, ¿no? No, no, no. Ese sí que se fugó, ¿eh? Es una cosa que ahora cuando... Si hay cambios en la mutual tiene que corregir por el bien del fútbol, ¿no? Porque acá se exigen los contratos que se exigen cumplir. Lo que no está del otro lado, si el jugador no quiere cumplir el contrato, no pasa nada. Eso me parece una barbaridad. Porque se está trabajando para... En mi trabajar para mejorar el fútbol, se está trabajando para mejorar la cerca de los empresarios. Porque en el caso nuestro, el representante se lo llevó, le pagó el sueldo en su país, le puso un profesor y nosotros ahora nos quedamos sin la posibilidad del jugador de jugar, que tiene un contrato firmado y la posibilidad de negociar, ¿no? Te hago la última, Carlitos. Se te da cuenta que te estoy haciendo una consulta. También, también, y dentro de la charla, ¿te preguntó y te pidió referencia de Carlos Rodríguez? También se informaba. Sí, ellos abusan de mí porque saben que yo no sé mentir. Sí, sí. Porque yo se lo había recomendado anteriormente que fuera para la Argentina. Pero el cuerpo técnico que estaba en ese momento dijo que no, que pensaba que los salieros que él traía iban a ser mejor. ¿Cuándo fue la última charla que tuviste con el presidente? ¿Con Damián y? Sí. ¿Ayer? Sí, fue ayer. Ayer, no, anteayer. Y ahí estuvo Carlos Rodríguez. No, me preguntaron. Lo que pasa es que Carlos Rodríguez hoy es uno de los mejores salueros que jugó en el fútbol argentino. Sí, anduvo muy bien, ¿eh? En Olimpo de Bahía Blanca, sí, sí. Sí, sí, y es que es pretendido por varios equipos. El problema es que, viste, la dificultad económica que está viviendo el fútbol argentino. Tremendo. Y nos hizo, no nos pagaron a nosotros el préstamo. El chico hace cuatro meses que no cobra. Y bueno, entonces... ¿Tiene que volver? No sé si ellos no cubren lo... Va a volver a la plaza seguro, ya es jugador de plaza. Claro. Ahora, lo que no sé, si le pueden pagar el dinero ahora, si no, puede estar en condiciones libres y volver directamente a la plaza. ¿Pero sería ahora o a mitad de año? Sí, puede ser ahora. Puede ser ahora. Puede ser ahora. Porque lo que yo tengo, por eso te preguntaba, y un poquito con ironía, dentro del juego que hacemos, es que Peñarol, ante las situaciones que se ha dado de dificultades de extranjeros, iría, hablemos en condicional, iría por Carlos Rodríguez. Claro, pero acá tenemos que solucionar un problema reglamentario, que es, primero, por la deuda que tiene, quedar en condiciones libres y automáticamente quedar en condiciones libres, pasa el crudo, el dueño de la ficha que es plaza de Colonia. Que es plaza. Bueno, ahí hay que hablar con ustedes. Exacto. Bueno, lo invitás a un asado ahí a Colonia y ya está pronto. Carlitos, un gran abrazo. Gracias. Gracias. Carlos Manta con nosotros.